¡Mundializate! ¡Mundializate aquí con nosotros en Historias que cuenta la cancha! Te hemos prometido vivir el mundial desde todas las perspectivas y en esta ocasión vamos a vivirla desde el narrador y comentarista. Y por supuesto esta plática tenemos que disfrutarla con un reconocidísimo hondureño. Yo creo que ustedes ya saben a quién me refiero. Nuestro invitado de hoy es Copán Álvarez. Copán, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos un poco de esas maravillosas experiencias que sabemos que has vivido y que estás por vivir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Georgina? Un placer estar contigo, con toda la gente que nos escuche y que nos ve. Copán, ¿cómo recibiste la noticia después de este va a ser tu sexto mundial? ¿Todavía hay nervios o es algo que ya lo sabes manejar muy bien? Siempre hay nervios, ¿no? Realmente creo que siempre hay, sobre todo muchas ganas, mucha ansiedad y eso un poco que se transforma en nervios. Pero nervios que son, creo que son buenos, ¿no? Que son, que te dan mucha energía, que te dan muchas ganas. Ya estamos muy cerca del mundial. Y bueno, con las ganas de siempre, con las ganas de ya estar en Qatar para poder disfrutar de otra Copa del Mundo. Me alegra muchísimo. Yo cuando te contacté para esta plática, te dije primero, queremos que la gente que nos está escuchando en este podcast, en esta primera temporada, viva el mundial con nosotros desde todas las formas que puede vivirse. Claro, porque bueno, lastimosamente los hondureños estamos fuera a nivel de competición, pero sí ya tuvimos otras pláticas en las que hablábamos con hondureños que nos iban a representar, como el caso de Zahid Martínez desde el centro de la cancha impartiendo justicia. Y yo digo, tenemos también otro hondureño porque a pesar de que te fuiste ya hace algunos años y estás teniendo éxito en esta cadena internacional, ha sido también convocado para llevar emoción en los partidos. Y me decías, estoy ya solo esperando el viaje. Yo empecé desde el verano a hacer una base, haces una base de los equipos, cosas que te toman tiempo y que las tienes que hacer. Entonces esas cosas todavía obviamente no están en los listados oficiales y todo eso, pero ya llevas una base de un poco de historia, un poco de estadística de lo que ha sucedido en los mundiales, cosas que te puedan servir durante las transmisiones, ¿no? Entonces eso ya lo tengo más o menos armado. Estamos esperando realmente, bueno, esperemos que no haya muchas lesiones, que no... Dice que siempre hay este virus FIFA, ¿no? Hay jugadores que se lesionan justo antes del mundial. Entonces esperemos que ahora, como la competencia no es al final de la temporada, sino antes del medio de la temporada, no hayan tantas lesiones. Sobre todo podamos disfrutar de esas figuras en el máximo nivel. Lo diferente que lo puede hacer en la parte futbolística, quizás el mejor mundial de toda la historia. Y el último mundial de dos de las figuras que sabemos que la gente con una lágrima lo avisa desde ya. ¿Con quién se va a ver ese mundial para experimentar cosas que muy probablemente por última vez las vivamos? Pero quisiera remontarme un poquito hacia cuando naciste. Naciste en Argentina y naciste en el 73. En el 78 Argentina fue campeón. Nací en Argentina por el trabajo de mi papá. Yo el 78 lo vi en Colombia. Lo vi en Colombia. Todavía tengo un leve recuerdo. Estaba muy niño, pero tengo un leve recuerdo. ¿Qué recordás? ¿Qué recordás? Porque aunque estabas muy niño, eso marcó mucho el hecho de que ahora disfrutes tanto lo que haces. Si me dedicas tantas horas de estudio, como nos decías. Bueno, lo que recuerdo es ver los partidos, juntarnos todos en una salita de televisión y poder disfrutar los partidos entre todos. Entre mi mamá, mi hermano mayor, mi hermana todavía no había nacido y mi papá. Entonces sí recuerdo tantas cosas, ¿no? Mi papá tiró una, rompió en un gol de Argentina, rompió la, estaba tomándose un café y tiró la taza y se quebró todo. Recuerdo obviamente siempre tener el álbum cuando jugaba algún partido para verlo. En esa época no había nada de información, no existía el internet, entonces agarrabas el álbum para ver los jugadores que estaban. Ya vivía con mucha pasión, miraba todos los partidos. Ya lo traías en la sangre, por lo que nos contaste tu papá. ¿Y te venís a Honduras? ¿En qué año? Yo sé que ahí va a coincidir con otra cosa importante. Sí, yo a vivir, la primera vez a vivir en Honduras fue en el 82. Mira qué cosa. Justamente cuando ya Honduras, ahí sí veo yo el mundial de España 82 en Honduras. Y bueno, eso también es algo histórico para nosotros, los hondureños, ¿no? Es una cosa... Contanos un poquito, porque hay mucha generación que, como es mi caso, que solo de lo que hemos visto en algunas memorias, que has leído y que otros nos cuentan, pero de primera mano, ¿cómo viviste eso? Bueno, me acuerdo también que ahí sí nos juntábamos, toda la familia, en la casa de mi abuela, a ver los partidos. Y ya ahí ya había, digamos, había creo que un televisor en cada cuarto, cada cuarto tenían su televisorcito. Entonces, como no cabíamos todos en el cuarto de mi abuela, mi hermano se iba con sus amigos a un cuarto, y lo estábamos viendo todos, yo recuerdo haberlo visto en el cuarto de mi abuela, y cuando mete el golpe hecho de águila a Celaya, era como que se había caído una bomba atómica. O sea, eran gritos, cuetes, golpes en las puertas, yo estaba feliz, entre feliz y asustado, ¿no? ¿Y ya tenías ganas de entrarle a esto de la narración? ¿Ya lo experimentabas como algo que querías hacer? Sí, 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 ya lo llevaba en la sangre, porque siempre cuento la historia que yo jugaba muñequitos, con unos muñequitos, hacía partidos de fútbol y yo relataba, entonces ya lo llevaba. Yo siempre lo tuve y siempre era un juego que, bueno, se terminó convirtiendo en una profesión, ¿no? Te decís que tu papá te puso el sello con tu nombre de Copán para que te sintieras muy hondureño, a pesar de haber nacido en Argentina, y para ese entonces, España 82, ¿eras parte de esos gritos y esa emoción? ¿Ya te sentías full sangre hondureña, hondureñísimo, hondureñísimo? Sí, es que mira, yo, bueno, por parte de mi mamá, familia argentina, y por parte de mi papá, familia hondureña. Entonces, yo me siento, siempre digo, yo soy 100% hondureño, 100% argentino, o sea, tengo de las dos, no soy mitad mitad, no, me siento, y yo crecí siempre como hondureño, sigo hablando como hondureño, viví mucho más tiempo en Honduras que en Argentina, entonces, en ese sentido, y mi papá sí me marca con el nombre Copán Galel, entonces, para que no se me olvidara nunca de dónde venía, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí empezó todo, con esa marca. Te sigue el fútbol, increíble, ¿cómo te marca? Porque inicías tu carrera periodística narrando, en el 2002, contanos eso, ¿coincide con otro mundial? Sí, yo regreso de estudiar periodismo deportivo de Argentina, y me contrato a Televicentro, y ahí era marzo del 2002, y en junio arrancaba el mundial de Corea y Japón. Ya siendo parte de llevando esa emoción que nos da la narración a los que estamos presenciando, pues, los partidos por la televisión o en el mismo estadio con el Radito. Sí, sí, sí. No, ya me tocaba, además me acuerdo perfectamente porque era una de veladas terrible. Dormía de día, estábamos de noche, pasábamos ahí en el canal porque, como era en Corea y Japón, era tremendo el horario, ¿no? Entonces, sí fue una, bueno, una gran experiencia, pero uno terminaba fundido, la verdad. Eso eran tres partidos diarios, el primero arrancaba a las 12 de la noche, después a las 3 de la mañana. Ese era terrible, si te tocaba el de las 3, era terrible, porque el de las 12 te quedabas, pero ya lo de las 3 de la mañana sí era matador porque no te podías ni dormir ni tampoco es que te levantabas a las 5 de la mañana para el otro partido. Entonces, sí fue bastante sacrificado, pero gran experiencia. Copán, y para Brasil 2014, contanos cómo fue esa transición, cómo fue esa preparación para ir a las grandes ligas, ya que te conozcan a nivel mundial, a que la gente esté expectante de que vas a narrar un partido. Me quedo todo el mundial, me acompaño, digamos, cubro Honduras y los rivales de Honduras hasta que Honduras quede afuera, y ya después empiezo a seguir a los latinoamericanos. Por suerte, bueno, llega Argentina hasta la final. Narrar la final. Realmente no la gana. Así es. Me toca narrar el partido de Maracaná. Y ahí ya habíamos empezado con el contacto de antes del mundial con el contacto con Telegram. Sí. Contame eso de la narración en el Maracaná. Esa final tan frustrada para los argentinos. Ese gol en tiempo extra. Sí. De Gotze, que incluso luego no lo vimos figurar más. Creo que Gotze nació para hacerle ese gol a Argentina y entregarle la Copa del Mundo a Alemania. Sí, bueno, había mucha ilusión. Además, Argentina es quizás el mejor partido en esa final. Tuve la fortuna también de tener como comentarista a Eduardo Vizcayar, con el cual ahora somos compañeros, muy amigos. Y bueno, en Honduras él era muy conocido porque comentaba la Champions para una de las cadenas de cable. Entonces creo que salió todo casi perfecto. Faltó que Argentina ganara el mundial. ¿Cómo te cuidas la voz? Porque viviendo tantas emociones a lo largo del mundial gritamos tantos goles que muchas veces quedamos sin voz. Pero en tu caso no te puede pasar. A mí me sale ya natural. Yo lo saco del diafragma, lo saco del estómago para que entienda un poquito más fácil la gente. Pero obviamente cuando estás muy emocionado y todo, la garganta también sufre. Entonces ahí es que tienes que cuidarte bastante. Y después, bueno, tomaré un poquito de té, té con limón, té con miel. Ahí para tratar de suavizar un poquito la cuerda vocal. Ajá, mira qué bien. Ahora sí, sucede esto. Vivís Brasil 2014 como lo desearían vivir muchísimas personas que tienen el sueño de alguna vez narrar un partido. Porque sabemos que esa es una de las ilusiones de mucha gente talentosa por ahí. Te vas en el 2015 a Telemundo y aquí comienza otra serie de aventuras. Contanos. Sí, bueno, surge, ya te decía, antes de Brasil, se habían comunicado conmigo. Yo les había dicho, mira, yo me estoy yendo al mundial y voy a estar, o sea, necesito concentrarme totalmente en esto. Entonces me dijeron, no, no hay problema, comuniquémonos después del mundial. Y ahí empezamos las negociaciones y ya en mayo del 2015 llego acá a Telemundo. Y la verdad que, bueno, ha sido una experiencia también increíble, otra manera de trabajar, otra manera de hacer las cosas. Tenemos los derechos del próximo mundial ya asegurados. Lo más seguro es que vayan por los que vienen, 30 y 34. Y si eso se logra, pues yo creo que ya estaremos por mucho tiempo más. Contanos ahora alguna experiencia que sea extra cabina. ¿Qué es lo que hacen cuando llegan? ¿Ya conoces el lugar? ¿Te da tiempo de hacer algo más adicional, distraerte un poco? Bueno, lo primero que hacemos es salir a seguro, a cenar. Vamos a llegar a la noche allá después de 14, casi 15 horas de vuelo. Tengo entendido que la gran mayoría de los compañeros vamos a ir todos en el mismo vuelo. Así que seguro vamos a dormir muy poco. Nos juntamos siempre, siempre ha sido así cada vez que nos ha tocado ir a viajes o a eventos así como este. Lo primero que hacemos es salir y tratar de ir ya comenzando a compartir lo que va a suceder. Vamos a llegar una semana antes, el 12, y estaremos, bueno, ya el 20 arranca el mundial. Así que tampoco es tanto tiempo, pero te tenés que acomodar y tenés que ir ya pensando en lo que vas a hacer. Y ya el lunes, nosotros nos vamos un sábado, ya el lunes empiezan las reuniones y también empiezan un poco a ver cómo va a ser el esquema de trabajo. ¿Ya conoces Qatar? No, no me ha tocado ir. En el sorteo no fuimos todos, solo fueron algunos. Después, cuando pasa la primera fase, ya en cuartos, semis y todo eso, ya a uno le queda un poquito más de tiempo libre. Así que ahí estaremos también con la posibilidad de conocer. Pero esa semana aprovechamos para conocer un poco la primera semana, por lo menos medio día, dedicarlo a disfrutar y a relajarse porque si estás todo tenso, todo el tiempo, las cosas no salen bien. Así que hay que disfrutar porque es una experiencia realmente única. Además, es una fiesta. Yo siempre digo, el mundial es una gran fiesta. Todo el mundo está alegre, todo el mundo va, sobre todo hasta que pierda tu equipo. Pero todo el mundo está feliz. Entonces, uno lo tiene que disfrutar para que la gente lo disfrute también. Entonces, al ser eso, al ser una fiesta realmente, uno tiene que vivirla como tal. No solamente es trabajo, sino también tienes que disfrutarlo. Y a mí me pasó, por ejemplo, en Brasil. Me acuerdo que me decían algunos compañeros en las redes sociales, decían, entonces, solo fuiste a tomar caipirín y todo. Yo salía de los lugares, cuando hacíamos el enlace en vivo, yo buscaba dónde estaba la noche, dónde estaba la fiesta, el ambiente, porque la gente viera el ambiente. Pero yo que me voy a poner a un lugar oscuro, no. Contame, de la experiencia que ha tenido Copán Álvarez, ¿qué cosas no te vuelven a suceder en un mundial porque ya aprendiste? Uff, qué cosas no... Bueno, no dejar nada al azar. Eso seguro alguna vez en algún partido te habrá pasado, te se te olvida algo. Y ahí eso si no... ¿Algo como qué? No, algún dato, alguna hoja que no imprimí, que lo voy a hacer más tarde. No, por eso ya me voy a llevar de acá todo, impreso y todo en la computadora, obviamente, para que allá solamente ya estar bien organizado. Prácticamente solo cambiar algunas cositas de último momento. Eso, eso sobre todo. Contame, ¿cómo has vivido la transición? Porque iniciaste en esto, ya lo dijimos hace muchos años, y ya todo ha cambiado, la tecnología a la hora de transmitir, los recursos que necesitas para hacer en vivo, transmisiones, etc. Contame esa experiencia. Hay más recursos, ahora puedes salir de cualquier lado con otros sistemas, ¿no? Vía internet, de televisión, obviamente, de televisión. Y eso sí, eso sí, digamos, antes me acuerdo que tocaba ir a un... hacer el envío por un satélite a una oficina donde vos llevabas el material y tenías 15 minutos para mandarlo y tenías que llamar a ver si lo recibían, todo eso está listo, vas a grabar, dale, ok, y lo enviamos. Ahora ya no, ahora todo es muy... es diferente. Y eso creo que es un gran beneficio para nosotros, ¿no? No te consume tanto tiempo, lo puedes hacer al instante. Y también, obviamente, con menos calidad, con el celular o con alguna camarita por ahí. Copán, de tus compañeros que han ido, de la gente que ha ido, ¿ya te han dado algunos consejos con respecto a Qatar 2022? Bueno, lo único... Esa sonrisa. Esa sonrisa. Lo único que no puedes hacer, que es un poco restringido, es el tema de si te querés tomar algo, una cerveza o vino o algo. Solamente se puede en los hoteles. Tengo entendido que se va a poder también en el FanFest. Pero eso sí va a ser complicado. No es barato. Obviamente, cuando te toca hacerlo en los hoteles, no es nada barato. Pero de ahí lo demás. Dicen que la comida es muy buena. Dicen que hay de todo. Los edificios y los hoteles, todo es muy moderno, de primer nivel. Así que creo que no vamos a tener mayor problema. Lo vamos a tratar de disfrutar, a pesar de ese pequeño inconveniente. ¿Vas a estar en el mundial completo? Sí, sí, sí. ¿Cuántas maletas lleva Copán Álvarez para poder estar en el mundial completo en Qatar? Sí, sí. Me voy el 12 de noviembre y regreso el 20 de diciembre. ¿Sos hombre de pocas maletas o necesitas muchísimo? ¿Sí? No, no, no. Yo llevo lo justo. ¿Cómo le haces? No, no, no. Yo no llevo... Yo llevo una maleta y un carrito de manos, nada más. No, yo no soy... Yo voy con lo justo. No te complicás. Es que no puedes llevar... O sea, te vas a estar 40 días. No puedes llevar 40 mudadas, como dicen en Honduras, ¿no? O sea, vas a tener que lavar. Entonces, llevas ropa para una semana y lavas. Cada semana vas a estar lavando. Ok. Bueno, no te complicás, en definitiva. No, no, para nada. No cargas demasiadas maletas. No. Mira quién. Ahí las chicas son las que llevan como tres o cuatro. Sí, yo no, yo no podría. No, no, no. Pago extra todo lo necesario. ¿Cómo se hace el sorteo del trabajo? O mejor dicho, la planificación, porque ya lo dijiste que nada se deja al azar. ¿Cómo sabes qué te va a tocar, en qué rondas? ¿Ya lo sabes desde ahora? Bueno, ya hay una idea. Obviamente Andrés Cantor es el que tiene más jerarquía, el que tiene más años. Él va a estar en los partidos más importantes y eso lo sabemos todos, ¿no? Ahí no hay discusión en ese sentido. Pero bueno, gracias a Dios también nos va a tocar siempre buenos partidos. Acá la mayor audiencia la tiene México. Cuando juega México es el partido más importante. Entonces ahí lo agarra Andrés y nosotros hacemos Inglaterra, Argentina, España, Alemania. Siempre te va a tocar un buen partido. ¿Hay alguna tarea que tengas por tachar en un mundial que no lo hayas hecho hasta el momento y decís esta es mi oportunidad? Bueno, la verdad, casi todo. Realmente me tocó, ya relaté el partido inaugural en Brasil también. Brasil-Croacia y me tocó relatar la final. Me ha tocado relatar a Honduras. La verdad, todos. Francia, las grandes potencias europeas. Me tocó en Rusia. No me hace falta nada. Qué bueno saberlo. Qué bueno saberlo, Popán. Nosotros vamos a estar muy pendientes, obviamente, de tu trabajo porque nos vas a permitir vivir ese mundial a lo que nos queda. Como turistas, quizá muchos que viajan, otros que vamos a estar pendientes de las transmisiones y de los partidos. Que, bueno, no estamos en la fiesta nuevamente y eso nos deja un poco tristes. ¿Cómo ves el panorama de Honduras de cara a lo que tenemos que construir para volver a asistir a una de estas fiestas? Mira, la verdad es que es difícil. Yo lo veo muy complicado porque no hay una gran generación. Hay que ser claro si uno la compara con generaciones exteriores, ¿no? A partir del 2000 y todo lo que vino hasta Brasil 2014. Fueron, eran grandes jugadores. Por algo estaban casi todos en Europa. Teníamos una riqueza. Ahora, ya no. Ya muy pocos se destacan afuera. Un poco acá en la MLS, pero de ahí en Europa casi nada. Entonces, hay que ser claros. No podemos estar exigiendo si no hay una base. Ahora, lo que sí se debe de hacer, creo yo, es trabajar a mediano o largo plazo. Creo que ahí está la falla, ¿no? De la federación de los equipos poder trabajar para no depender de una buena generación. Si vos haces un mejor trabajo, un equipo, aunque no sea tan talentoso, pero bien ordenado y bien trabajado, te puede dar grandes satisfacciones. A veces mayores de las que tuvimos con esas grandes generaciones de jugadores. Entonces, hay que tratar de trabajar ordenadamente, tener un esquema de trabajo. Eso es lo que yo veo que le hace falta, ¿no? Tanto a la federación como a los equipos, sobre todo, por falta de recursos. Bien. Y en el relevo que viene de la generación, que bien lo decías, en la juventud, ¿ves algo? ¿Te gusta algo? No. O sea, sí, sí, pero no me hago ilusiones. No me hago ilusiones. Estás protegiendo el corazoncito, porque el que se enamora pierde y el que se ilusiona termina con el corazón deshecho. ¿Es eso? ¿Preferís no ilusionarte? No, yo realmente no veo. O sea, me tocó ver la eliminatoria. Hice toda la eliminatoria. Nosotros teníamos los derechos de Honduras y casi todos los partidos de Honduras me tocó hacerlos a mí. Y la verdad, hay jugadores interesantes, hay jugadores buenos, pero no como para ilusionarte y que pueda clasificar holgadamente el Mundial o que te puedan representar. Que digas, este equipo le puede competir a Estados Unidos, a México, ahora a Canadá, que se ha sumado. No, realmente no. Bueno, quedó demostrado en la eliminatoria. Ahora, que tampoco los demás son la gran cosa, es cierto. Ni Costa Rica está muy bien, a pesar de que hizo una gran segunda ronda y se clasificó otra vez al Mundial. Panamá tampoco. O sea, está casi todo muy parecido. Es toda la franja de Centroamérica. Pero sí de Centroamérica. Porque, bueno, pensemos que en el otro Mundial ya están clasificados México, Canadá y Estados Unidos. O sea, vas a pelear por tres, cuatro plazas contra los centroamericanos y algún caribeño, ¿no? Como Jamaica seguramente va a dar pelea. O sea, hay que pensar en lo que viene en el 26. Y en la Copa Oro ahora, asegurar la clasificación. Bueno, ir viendo a ver qué se puede sacar. Trabajar, tratar de trabajar bien. Tratar de trabajar bien. Me gustó la palabra que usaste de... Obviamente hay que planear no sólo a corto plazo, que es lo que nos ha venido pasando. Ah, bueno, traemos un director técnico y entonces con esto resolvemos la inmediatez de la eliminatoria. Y al final ni resolves la inmediatez de la eliminatoria, ni construís nada para mañana. Bien lo decís. Planear a mediano y a largo plazo para poder encontrar un verdadero proceso que nos deje un crecimiento. Porque hasta el momento estamos estancados y ves a los vecinos hacer cosas interesantes, crecer, hacerte la pelea, incluso cuando antes no te la hacían. Y decir, bueno, estamos quedándonos. Sí, pero bueno, es que eso... Por ejemplo, cuando llegó Coito, yo estaba ilusionado con que dejara un plan de trabajo. Coito, si bien no le fue bien con la selección, pero él tenía mucha experiencia con las inferiores. Y Uruguay, salvando las diferencias, tiene más o menos los mismos problemas nuestros. No tiene muchos recursos, obviamente saca grandes jugadores porque racialmente son grandes futbolistas. Pero nosotros también tenemos jugadores muy habilidosos, muy talentosos, pero no podemos, no sabemos cómo explotar eso. Entonces yo decía, si Coito deja una manera de trabajar, como lo hizo él con Uruguay, creo que podríamos ilusionarnos, pero ni siquiera dejó eso. O sea, cuando se contrata a Coito, se lo contrató para dirigir a la selección mayor, pero yo desde la contratación, hay que que deje un legado. Un tipo que sabe tanto de inferiores, entrenó todo el tiempo, con grandes éxitos, las inferiores de Uruguay, nos podría dejar un plan de trabajo a mediano o largo plazo para que la federación ya la pudiera implementar. Pero yo creo que no se hizo. Sí, ¿te parece que necesitó más tiempo? Y lo que pasa también, creo que si le pedís a un director técnico que venga a apagarte el fuego de hoy, difícil lo dejas trabajar en mañana. Bueno, se puede hacer porque el tema de los entrenadores o los seleccionadores, porque son seleccionadores, ya no son entrenadores, no tienen tiempo de trabajar. No tienen, exacto. Entonces, tampoco se les puede exigir tanto. Es ilógico. Si tienen tres días antes de un partido, ¿qué puedes trabajar? Nada. Entonces, ahí es el tema. El tiempo tenía, si la federación se le hubiese requerido, de hacer todo ese plan de trabajo para el futuro. Pero aparentemente no se hizo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la plática porque si no, después nos tildan de inconformes, que no apoyamos los procesos, etc. Supongo que ya te ha llovido en redes sociales en algún momento, ¿verdad? Porque te has mostrado muy crítico. Yo disfruto esas cosas. Muy bien. Vamos a vivir muy de cerca tu trabajo. Copán, te mandamos un súper abrazo. En esta ocasión hemos tenido que platicar a la distancia porque, pues, estás viviendo en Miami y ya todos lo sabemos. Pero agradecemos el tiempo que te has tomado para platicarnos cómo vas a vivir Qatar 2022. Te deseamos, como siempre, el mejor de los éxitos. Sabemos que estás preparado y has trabajado por ellos. Muchas gracias, Georgina. Gracias por el apoyo. Gracias por la entrevista también. Y bueno, nos volvemos a ver. Si no es antes, después de Qatar. Mundializate, historias que cuenta la cancha en esta ocasión con Copán Álvarez, que nos ha platicado. Espérennos en todas nuestras plataformas. Estamos con ustedes. Vamos a vivir el mundial desde todas las perspectivas en esta ocasión con la narración y los comentarios en representación de los Qatarachos también, Copán Álvarez. Muchísimas gracias por acompañarnos.